Si se la saben la cantan con nosotros Tengo un amor Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre amar Que el dolor Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí No sufras más Cuanto sufre mi pecho Que late tan solo por ti Pobre de mí Por un amor Me he llorado gotitas de sangre De mi corazón Me has dejado con él Mi alma herida sin compasión Pobre de mí 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 Pobre de mí